Buenas, buenas. Hola, yo soy Ana Lucía y yo soy Ana Lucía y estamos en un espacio para Ana. En esta ocasión vamos a hablar de nuestros mejores libros. De los mil diecinueve. ¿Cuántos vas a poner tú en tu lista? Tres. Ya, yo también. Ah, bueno, tres, me tiene un especial. Ya, hay un empate en el tercer lugar. El primer libro que yo quiero mencionar es Ojos Azules de Toni Morrison, que fue el primer libro que leí el año pasado. Un libro muy cruel, muy duro, que habla sobre las apariencias, sobre el racismo, la discriminación y la violencia a la que son expuestos muchos niños, incluso hoy en día. En mi caso no los he segmentado tampoco por un orden especial. Es más, más o menos, primero, ¿cuál fue el que leí? O sea, según el periodo en el año en que lo leí. El primero, ya les he hablado antes, es La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Leguin. Es un libro de ciencia ficción que te da una mirada bastante particular antropológica del ser humano y que tanto influye la sexualidad en algunos conflictos. El segundo libro que quiero mencionar es definitivamente La muerte del comendador, libro de 1 y 2, dejaron en Murakami. Oh, sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Creo que por el... Bueno, en este... ¿Cómo es? El pretende to be shock. En este libro Murakami incursiona en la pintura. Es la historia de un pintor que estaba casado, según él todo iba bien en su familia, pero de pronto un día su esposa le pide el divorcio. Guau, no sé por qué le pidió el divorcio a su esposa. Y aparecen los elementos recurrentes en Murakami, como la adolescente de despertar, extraño, la mujer misteriosa, el hombre misterioso, los personajes irreales que aparecen. No hay un carnero, pero hay un comendador, un pequeño comendador, ya parece. ¿Qué es un comendador? Es un cuadro, o sea, La muerte del comendador es un cuadro. No sé si existe, pero si existe sería muy friki. El libro cuenta la historia de un pintor de retratos que se va a vivir a la casa de un pintor tradicional japonés. Entonces, en esta casa encuentra un cuadro que se llama La muerte del comendador, en la que hay una doncella que está como, ay, pidiéndole que no maten. Y hay un hombre que está matando a un comendador, que al parecer es el padre de la doncella. No sé si sea el padre o no. Entonces, están matando al comendador. Esa figura del cuadro es la que cobra vida y va a acompañar al personaje del libro en su recorrido. Y hasta ahí puedo decirles. En mi caso viene a ser... Bueno, ese es el empate, ¿verdad? Son dos novelas. Una es más larga que la otra. La primera es Mo Dao Sushi, o The Grand Master of the Monet Cultivation. Técnicamente no es tan traducido oficialmente al inglés ninguna de las novelas de la escritora. Y acá me van a disculpar porque su nombre es bastante extraño. O sea, yo lo conozco por las siglas MXDX. Que es Mo Xian Dong Xiou. Capaz lo estoy pronunciando mal. Es una escritora china que escribe... Creo que lo consideran novelas Dangmei o novelas Boy Love. Pero siento que van más allá de eso en este caso. Y son novelas particularmente interesantes en la forma en cómo exploran la moralidad de sus personajes. Y la forma en cómo están construidos sus ambientes. Entonces quería nombrar justamente a Mo Dao Sushi. Y también a Tian Wan Sifu. Que es la novela más larga que leí del año pasado. Que es increíble. Está muy bien construida. Y me parece un gran trabajo. Y el tercer libro que yo quiero mencionar es Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Que es este libro, no sé cómo catalogarlo. Como un libro epistolar. ¿Se llama de cartas? Un libro epistolar en el que Mario Vargas Llosa escribe a un joven 12 cartas. En las que le va hablando sobre diferentes aspectos que debe tomar en cuenta para la escritura. Me gusta Vargas Llosa particularmente porque él siempre ha reconocido que no es que haya nacido con un extraordinario talento literario. Sino que su obra es producto de un gran esfuerzo y perseverancia. De disciplina y de mantenerse constante en el ejercicio de escribir. Entonces él le da ciertas herramientas a este joven en el que le habla desde las técnicas más frecuentes como las cajas chinas, el ir hacia atrás o ir hacia adelante en el tiempo. Y hasta consejos más como de autoconocimiento. De que nada está dicho. O sea, no va a ser así que vas a conseguir escribir un buen libro. Y en mi último caso es un libro bastante sorpresa. Porque no esperé nada de lo que vino. Es A cuerpo de gato de Hiro Arikawa. A ver, va a haber un resumen, va a haber una reseña en particular. Pero solo les puedo decir que ese libro creo hasta el momento que más he llorado. Porque me pasé la última parte del libro leyéndolo, pero mientras lloraba. Es muy, pero muy bonito. Y te deja un sentimiento que cuando lo estaba recordando casi me pongo llorando de nuevo. Pero en verdad me encantó ese libro. Y sí, les voy a hacer una reseña. Es un debido momento en el canal. Y bueno, eso han sido para mí los tres libros mejores de mi 2019. Tres, bueno, tres, cuatro y un empate en el segundo puesto. De mis mejores libros del 2019. Bueno, eso es todo por este video. Ya será con nosotros en otro video también. Ya saben que si les está gustando se pueden suscribir. Denle click por favor a la campanita para que YouTube les avise cuando estamos subiendo un nuevo video. En la cajilla de información les dejamos los enlaces a todas nuestras redes sociales. Y la del realizador, porque Luis Segura va a descargar a posesiones. Y también les queremos decir que cuando subamos un nuevo video les avisaremos en nuestras redes sociales. Y eso es todo con nosotras. Chao. Y también les estamos avisando que cuando subamos un nuevo video lo vamos a dejar en nuestras historias. Repite, repite, repite. Y, bueno, nosotras intended. Sí, vamos. No, 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 no. Vamos a ir. Otras, pues. Teja.